El reglamento municipal reza que en el momento en el que el chofer del transporte público protagonice un accidente fatal, es automática la cancelación de la concesión. A esta fecha, el ayuntamiento de Saltillo, desde esta reforma, ha dado de baja 15 permisos por protagonizar accidentes fatales, o sea, donde hay pérdidas humanas. El ayuntamiento de Saltillo se respalda en los dictámenes del Ministerio Público para determinar si se cancela o no la concesión o el permiso. Los factores a resaltar es la falta de pericia por carecer de capacitación y estar bajo la influencia del alcohol o alguna droga. En el último accidente donde perdió la vida una persona con discapacidad, aparentemente no es responsabilidad del chofer, y aunque no se ha determinado la culpabilidad o no de este trabajador volante, es probable que la concesión siga vigente. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.